Mi nombre es María Garralda, residente de primer año del Hospital Universitario de Navarra. Hoy voy a tratar el manejo y tratamiento de las roturas agudas del tendón de Aquiles. He querido comenzar con esta escultura de Thomas Banks, en la que podemos ver a Tetis, la madre de Aquiles, sumergiéndole en el río Estigia, convirtiéndole de esta manera en invulnerable por todos los puntos de su cuerpo, excepto por el talón de Aquiles. A lo largo de mi presentación voy a tratar los siguientes seis puntos. Primero, una información general. En segundo lugar, la epidemiología basada en un estudio y compartiré una curiosidad estadística que he aprendido. El tercer punto será el método diagnóstico y justificaré mediante un estudio la utilización de la ecografía en la urgencia. El cuarto punto serán los posibles tratamientos y por último compararemos las distintas opciones terapéuticas. El tendón de Aquiles es el más largo y más fuerte del cuerpo, que soporta hasta 10 veces nuestro peso corporal. Está constituido por la unión del gastronomio y el solio. Sin embargo, es el que con mayor frecuencia se rompe en la extremidad inferior. El punto de rotura más frecuente es de 2 a 6 cm proximal a su inserción en el calcáneo, debido a que es la zona de menor área transversal. Es el tendón más importante para la flexión plantar, por lo que su rotura implica un gran impacto para el paciente. Entre los marcadores de riesgo, es decir, aquellos no modificables, tenemos la edad entre los 30 y los 50 años y el sexo masculino. Entre los factores de riesgo, es decir, aquellos que sí son modificables, tenemos los deportes explosivos, fármacos como los corticoides o los antibióticos tipo fluoroquinolonas, ser un atleta ocasional o enfermedades crónicas como la diabetes mellitus o la gota. Para hablar de la epidemiología, me he basado en este estudio de base poblacional, en la que podemos ver que el sexo más frecuentemente afectado es el masculino. Además, la edad con mayor incidencia es entre los 31 y 50 años y la edad con un mayor incremento de la incidencia son las personas mayores de 50 años. En las figuras de abajo podemos ver cómo en los últimos 15 a 20 años ha habido una disminución en la tasa de intervenciones como tratamiento de esta patología. Esta disminución en la tasa de intervenciones se ve afectada en todos los grupos de edad. Como curiosidad estadística, veremos que a pesar de tratarse de incidencias, no presentan intervalos de confianza. Esto se debe al concepto de intervalo de confianza, que nos ayuda a inferir los datos de nuestra muestra a la población. Sin embargo, cuando nuestra muestra ya es toda la población, no necesitamos inferir estos datos y por lo tanto no necesitamos utilizar intervalos de confianza. Por lo tanto, el resumen epidemiológico sería que se trata de una enfermedad con una incidencia de 18 casos por cada 100.000 al año, el sexo más frecuentemente afectado es el masculino, con una edad entre 30 a 50 años, que realiza una actividad que implique cambios bruscos de velocidad y la lateralidad más frecuentemente afectada es la izquierda. Este fue el caso de Javier Zanetti, un defensa futbolista del Inter de Milán, que a sus 39 años se rompió el tendón de Aquiles izquierdo. El tercer punto es el método diagnóstico. Se basa en tres pinares, en la clínica, en la exploración y en las pruebas de imagen. La clínica es un paciente de 30 a 50 años que de repente nota un pop mientras corre, mientras salta o mientras va a buscar el autobús. A la exploración podemos ver una debilidad para la flexión plantar y a la palpación un hachazo. Cuando realizamos el test de Thomson o la prueba de Simon, que consiste en el test de Thomson con la rodilla flexionada a 90 grados, podemos ver que no hay una transmisión de las fuerzas para realizar flexión plantar. En la ecografía podemos ver el GAP, localizar ambos cabos y determinar si se trata de una rotura parcial o una rotura completa. Además, cabe recordar que hasta un 20-25% de los pacientes no se diagnostican en agudo. En este estudio, en este metaanálisis basado en 15 artículos y un total de 808 pacientes, vengo a justificar la sensibilidad y la especificidad de la ecografía en la urgencia. Si utilizamos una sonda lineal de alta frecuencia, colocamos al paciente en prono y realizamos un estudio dinámico, podemos comprobar que la sensibilidad de esta prueba es de hasta, bueno, cercana al 95%, la especificidad próxima al 99% y que la razón de verosimilitud positiva se acerca a 74% y la razón de verosimilitud negativa es de 0,05%. ¿Qué quiere decir esto? Una razón de verosimilitud positiva cercana a 74% implica que es 74 veces más probable tener un resultado positivo, es decir, que mi ecografía diga que el tendón está roto en un paciente que realmente tiene el tendón roto frente a un paciente que no lo tiene roto. Por otro lado, una razón de verosimilitud negativa tan pequeña, en este caso concreto, implica que es 20 veces menos probable que mi ecografía diga que el tendón no está roto, es decir, que mi ecografía diga un resultado negativo en un paciente con una rotura que en un paciente que no tiene una rotura. En resumen, si mi ecografía dice que el tendón no está roto, es muy poco probable que el tendón sí que lo esté. La utilización de la ecografía consiste en realizar un barrido desde la inserción en el calcáneo hacia la unión miotendinosa, de manera que visualizamos tanto en el plano longitudinal como en el plano axial el tendón, comprobando un grosor normal de entre 4 a 7 milímetros y viendo esos ecos internos que son los límites acústicos que hay entre las fibrillas de colágeno. El resumen diagnóstico de este artículo sería el siguiente. Un resultado negativo de ecografía casi descarta una rotura del tendón de Aquiles. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el aumento de incidencia y que hasta un 20-25% de los pacientes se quedan sin diagnosticar en el momento agudo, considero que si tengo una duda diagnóstica, la ecografía puede ser una buena prueba para descartar dicha rotura. El cuarto punto son las opciones de tratamiento. Las he dividido en quirúrgicas y no quirúrgicas. Entre las quirúrgicas tenemos la cirugía abierta, la cirugía percutánea y la cirugía mínimamente invasiva. Por otro lado, entre los tratamientos no quirúrgicos tenemos la inmovilización durante 6 a 8 semanas y la rehabilitación funcional precoz, de la que hablaremos más tarde. La cirugía abierta consiste en realizar una incisión longitudinal, localizar ambos cabos, suturarlos mediante, por ejemplo, una sutura tipo Cracop término terminal, comprobar la adecuada flexión plantar e inmovilizar al paciente en equino. Esta cirugía abierta se puede complementar con una compresión neumática intermitente, por sus siglas en inglés, con plasma y con plaquetas, o reforzarla con una fastia del gastronomio o del delgado plantar. En este vídeo de YouTube del Dr. Econopouli podemos comprobar cómo colocamos al paciente en prono, realizamos una incisión longitudinal, localizamos ambos cabos y realizamos una sutura, en este caso tipo Cracop, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha. Tras comprobar la adecuada flexión plantar, cerramos la piel e inmovilizamos al paciente en equino. La cirugía abierta con un refuerzo de la fastia del gastrosolio consiste en seccionar esta fastia y voltearla sobre sí misma para reforzar nuestra plastia. La sutura ideal sería una sutura fuerte, que sostenga grandes tensiones, sea resistente y utilice el menor material posible. Existen múltiples tipos de suturas. Las más frecuentemente utilizadas son las que he dibujado a la derecha, el Kessler, el Kessler modificado, la sutura tipo Cracop y la sutura tipo Bunel. Sin embargo, existen muchas otras, como por ejemplo la de Ma y Griffith, utilizada en la cirugía percutánea. El segundo tipo de intervención quirúrgica que podemos realizar es la cirugía percutánea. Esta fue por primera vez descrita en 1977 por Ma y Griffith. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, consiste en punciones de mediales a laterales, realizando una sutura tipo Bunel en el cabo proximal y una sutura de tipo Caja en el cabo distal. Sin embargo, se ha llegado a asociar este tipo de intervención con lesiones del nervio sural de hasta un 17% de los casos. La manera de disminuir las complicaciones asociadas a este tipo de intervención son guiarla mediante ecografía, como podemos ver en esta diapositiva. De manera que localizamos el cabo proximal, el gap y el cabo distal con la ecografía y como ya hemos mencionado, realizamos dichas punciones de mediales a laterales guiadas por ecografía. Finalmente, cerramos nuestra sutura con un nice knot. El tercer tipo de intervención que podemos realizar intenta equilibrar la agresividad de la cirugía abierta con las posibles complicaciones asociadas a la cirugía percutánea. Esta es la cirugía mínimamente invasiva. Existen muchas técnicas. En el 95, Kakyuchi describió una utilizando agujas Kirchner, que fue o sirvió de inspiración para distintos dispositivos que han salido a lo largo del tiempo. En el 2002, el dispositivo tipo chillón, posteriormente el forceps de anillo curvo y otros como el PARS o el Speed Bridge. En la imagen de la izquierda podemos ver, como describió Kakyuchi, la utilización de las agujas tipo Kirchner para realizar este tipo de intervención, de manera que toblamos la aguja 180 grados y la giramos sobre sí misma. La colocamos paralela al tendón en el cabo proximal, asegurándonos que atravesamos el tendón con la aguja. Inspirados en esta idea, como ya he mencionado, surgió el dispositivo a chillón, como podemos ver en la imagen de la derecha, y en 2010 otros dispositivos como el forceps de anillo curvo o el dispositivo tipo PARS. En cuanto a los tratamientos no quirúrgicos, tenemos la inmovilización durante 6 a 8 semanas o la rehabilitación funcional precoz. Esta última no significa no tratar al paciente, sino aplicar protocolos validados de rehabilitación. Existen múltiples, y uno de ellos podría ser, por ejemplo, 3 semanas de férula, entre la tercera y la octava semana la utilización de un brace funcional disminuyendo el número de cuñas, entre la octava semana y el sexto mes iniciar actividades de bajo impacto como la bicicleta estática, y a partir del sexto mes iniciar actividades progresivamente de alto impacto. Por lo tanto, si tenemos tantas opciones terapéuticas, ¿cuál es la mejor? Para responder a esta pregunta he querido basarme en evidencia actual. Estos dos artículos de nivel de evidencia 1 son de octubre y noviembre respectivamente. En el primer artículo se trata de un metaanálisis en red que compara la cirugía abierta con la cirugía mínimamente invasiva, la rehabilitación funcional y la inmovilización. Los objetivos principales fueron de determinar qué intervención se asocia con un menor número o una menor tasa de roturas y con la menor tasa de complicaciones que terminan en cirugía. Me gustaría hacer un inciso sobre el concepto de metaanálisis en red. Esta es una herramienta estadística que combina diferentes estudios para realizar análisis múltiples y además estima un efecto indirecto en ausencia de comparaciones directas. La representación gráfica de este tipo de metaanálisis la podemos ver a la derecha en la que los puntos representan de manera proporcional a su tamaño la N de cada rama de tratamiento y la línea que une ambos puntos nos viene a informar sobre el número de artículos que informan sobre dicha comparación. Este metaanálisis se basó en 19 ensayos clínicos con un seguimiento medio de 22 meses y los resultados fueron los siguientes. En cuanto a la tasa de red roturas, la inmovilización conlleva un mayor riesgo de red roturas, siendo estadísticamente significativo cuando lo comparamos con la cirugía abierta. Y además, entre el resto de intervenciones nos encontraron diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, en cuanto a las tasas de complicaciones que terminan en cirugía, la cirugía mínimamente invasiva es la que presenta menos riesgo de complicaciones que terminan en cirugía. Estos mismos resultados los podemos ver en el Forest Plot del estudio, en el que en primer lugar vemos cómo la inmovilización conlleva un mayor riesgo, siendo este estadísticamente significativo en la tasa de red roturas cuando lo comparamos con la cirugía abierta. Y por otro lado, cómo no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de red roturas entre la cirugía mínimamente invasiva, la rehabilitación y la cirugía abierta. Por otro lado, en cuanto a la tasa de complicaciones que terminan en cirugía, la cirugía mínimamente invasiva es la que conlleva un menor riesgo de estas complicaciones, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Es curioso, como hemos mencionado al principio, que en los últimos 15 a 20 años hay una disminución en la tasa de intervenciones como tratamiento de esta patología, quizás consecuencia o como resultado de estos hallazgos. A mi modo de ver, una de las limitaciones de este estudio es que no valora complicaciones como la trombosis venosa profunda, la inflexión superficial de la herida o lesiones del nervio osural, siendo esta una de las complicaciones asociadas a la cirugía mínimamente invasiva. Por lo tanto, y como conclusiones de este primer metaanálisis, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de red roturas entre los tratamientos contemporáneos, que son la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía abierta y la rehabilitación funcional. Por otro lado, la cirugía MIS es la que implica un menor riesgo de complicaciones que terminan en cirugía. En el segundo estudio, en el segundo metaanálisis de noviembre, comparamos la cirugía abierta MIS hipercutánea con la movilización precoz y la movilización tardía. Está basada en 48 estudios recogidos desde el 92 al 2020 y he querido resumir en esta tabla los resultados del estudio. Aquí podemos ver cómo es estadísticamente significativa la menor tasa de red roturas entre los pacientes que se intervienen frente a los pacientes que no se intervienen. Y por otro lado, y como es lógico, la tasa de infecciones o lesiones del nervio osural es estadísticamente significativo y mayor entre los pacientes intervenidos frente a los pacientes que no se intervienen. Sin embargo, en el resto de comparaciones, por ejemplo, entre la cirugía abierta y la cirugía percutánea, entre la cirugía abierta y la cirugía mínimamente invasiva, no existen diferencias estadísticamente significativas o por lo menos no hemos sido capaces de detectarlas entre las tasas de red roturas de trombosis venosa profunda, infección de la herida o lesiones del nervio osural. A mi modo de ver, una de las limitaciones de este estudio es que quizás hace falta más N en cada rama para detectar estas posibles diferencias. Por lo tanto, la conclusión de este segundo estudio sería que es estadísticamente significativo el menor riesgo de red roturas en pacientes que se intervienen. Además, es estadísticamente significativo el menor riesgo de infecciones y lesiones del nervio osural en pacientes no operados frente a pacientes operados, como es lógico. En resumen, podemos decir con estos estudios que basados en la evidencia actual ningún tratamiento es bueno del todo. Hay que valorar según cada caso con las fortalezas y habilidades de cada técnica. Así, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido se beneficiará de un tratamiento no quirúrgico con una rehabilitación funcional precoz teniendo en cuenta el menor riesgo de infección. Y por otro lado, por ejemplo, un paciente que sea atleta de élite se beneficiará de la cirugía abierta, de la cirugía mínimamente invasiva o de la cirugía percutánea, pensando en minimizar el riesgo de red roturas. Mi última diapositiva quería concluir este mensaje para llevar a casa. La rotura del tendón de Aquiles es más frecuente en varones de 30 a 50 años con lateralidad izquierda y que realizan actividades que impliquen un cambio brusco de velocidad. Además, el diagnóstico lo podemos realizar con la clínica y la exploración y podemos utilizar la ecografía para descartar esta patología, acordándonos de que hasta un 20-25% de los pacientes no se diagnostican en el momento agudo. Por último, no hay diferencias en la tasa de red roturas entre los tratamientos contemporáneos, es decir, entre la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía percutánea, la cirugía abierta y la rehabilitación funcional precoz. Y por otro lado, la cirugía mínimamente invasiva presenta un menor riesgo de complicaciones que terminan en cirugía, aunque no tiene en cuenta otras complicaciones, como ya he mencionado. Y por último, el riesgo de infecciones y de lesión del nervio sural es menor con el tratamiento no quirúrgico, como es lógico. Muchísimas gracias.